Aquí viene John Chiridí, estamos ya en finales, en el cabalidad nacional de Bicicross. Está ahí, John Chiridí por todas, se frena, tercera posición, pasa cuarta, John Chiridí de Bogotá pasa, recupera el tercer lugar. Fusi, Humberto Ospina, los pilotos del valle, a que le suena la bici. Vamos a ver cómo va a quedar esto. Sui, cae. Pasa Ospina. Erika Zamora, se cae por primera mente. Ospina primer lugar, segundo Fusi, tercero Chiridí. Cuarto Oscar Palacios.